Bueno, continuando en donde dejamos en el Salmo 37, versos 1 al 7. ¿La cámara me está apuntando a mí o a la traductora? Both of us. I'm just teasing Dalmaris. Dalmaris, nada más te estoy bromeando. Tenemos algunas palabras claves en estas escrituras. No preocuparnos. Confiar. Deleitarnos. Comprometernos. En el verso 6 está implícito. Que es brillar. Y en el verso 7. Descansar. Vamos a aplicar estas escrituras a la historia que les conté respecto a Pastor Saúl y a mi historia también. ¿Cómo es que logras llegar al sitio donde sueñas estar? No preocuparse. No preocuparse. Confiando en el Señor y haciéndolo bueno. Cuando nadie más está haciendo lo bueno, tú sigues haciéndolo bueno. No importa si aquellos que están arriba de ti no están haciendo lo bueno. o la gente que está a tu mismo nivel o la gente que está por debajo de ti. Si tú haces lo bueno, tú vas a ser la persona que reciba el favor. Esta es una ley universal que aplica a cualquier cultura y a cualquier lugar del mundo. Desde las compañías más grandes hasta los pueblitos más pequeños. Durante mis viajes. Yo he estado en lugares muy humildes. En lugares muy lujosos. Lugares muy peligrosos. He estado en lugares en donde no tenía ningún deseo por ser inspirados o escuchar de Dios. Pero al tomar este principio. En cualquiera de esos lugares. Yo me iba a fijar a ver quién era la persona que estaba a cargo. Mostrarles respeto. Presentarme. Escucharlos. Preguntarles cómo les puedo servir. Qué problema puedo resolver. O de qué manera puedo cambiar. No solamente tuve un buen éxito. No solamente todavía estoy vivo para contarles el cuento. Porque hubo momentos en los que eso habría podido ser diferente. Pero también. Al hacer lo bueno. Vidas fueron cambiadas para la eternidad. Hubo una época en la que yo estaba viajando entre Malawi y Mozambique en África. Y esos dos países son muy pobres. Y había retenes de la policía y retenes militares en esas carreteras que eran imposibles. Y tú siempre estabas nerviosos cuando llegabas a uno de esos retenes. Tú nunca llegabas a uno de esos retenes sin estar orando. Y yo sabía que yo iba a estar ahí en el ministerio durante unos cuantos años. Entonces yo empecé a ser amigos en esos retenes. Porque yo sabía que yo iba a pasar por ahí otra vez. Otros hombres blancos que estaban conmigo. No querían mostrarle respeto a estos hombres. Porque muchos de ellos no eran más que ladrones que pedían dinero. Y entonces ellos se metían en esta mentalidad religiosa. Pensando, no, pues la gente de Dios no paga extorsiones. Y yo nada más decía. No hablen. Este es mi territorio. Yo sé cómo tratar con estas personas. Y entonces yo era extremadamente respetuoso. Pero también extremadamente fuerte. Y también extremadamente amistoso. Yo puedo hacer todas esas cosas a la vez. Es algo que yo aprendí de los atleticos. Eso es algo que yo aprendí de los deportes. Aprendí a hacer eso. Y entonces cuando estos hombres estaban sosteniendo armas con sus manos. Le decían, a ver, queremos ver sus papeles. Queremos revisar su carro. Y yo decía, claro que sí. Mi nombre es Mark Lux. ¿Cuál es su nombre? Muchas veces me dejaron con la mano extendida. Algunas veces nada más se acomodaban el arma para no tener que sostenerla con la mano. Y entonces estrechaban mi mano. Y yo siempre, siempre, siempre tenía dulces conmigo. Esto es un secreto, hermano. Esto es un secreto. Esos hombres están en medio de la jungla. Ellos no han visto dulces en mucho tiempo. Es hot. Hace calor. Es terrible. Es una situación horrible. Y yo casi nunca tenía bebidas frías conmigo. Y pues allá uno nada más toma Coca-Cola caliente. Entonces yo le decía, mucho gusto, mi nombre es Marco. Y yo ya tenía los dulces en mi mano. Y entonces inmediatamente las personas que estuvieran con ellos, pues se quedaban viendo los dulces. Y ellos apenas me miraban como... Y dependiendo de la actitud con la que respondían, yo o tenía que quedarme serio o me podía divertir. Y el Espíritu Santo siempre me decía. Entonces pues tú compartes con los demás. Y se metían los dulces en la boca. Son duros. Es muy difícil ser odioso. Cuando te estás chupando algo dulce. Eso no está en ningún libro. La CIA ni siquiera tiene eso en sus manuales de entrenamiento. Entonces estos hombres tienen el dulce en la boca. Y están revisando los documentos. Y si de pronto tenían que revisar el carro. Y entonces yo les preguntaba. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes niños? Y pues todos ellos tenían niños. Entonces pues empezamos a tener conversación. ¿Niños, niñas? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienen? Y entonces pues me empezaron a contar de sus familias. ¿A ellos les gustan los dulces? Ah, sí, sí. Bueno, para ti, para ti, para tus niños. No te lo comas tú. Es para los niños. Y entonces. Y entonces. Y entonces yo hacía que uno vigilar al otro. Le decía, bueno, a él le di siete. Entonces asegúrate que sí se lo dé a sus niños. Y yo también llevaba conmigo libritos cristianos como de caricaturas. Y Biblias. Y yo recordaba sus nombres. Y incluso uno o dos años después. Ellos todavía se acordaban de mí. Y yo me acordaba de ellos. Y entonces ya no había armas apuntándome. Ellos me saludaban. Ah, señor Marco. Qué bueno verlo. Y entonces pues yo estrechaba su mano porque mi mano estaba vacía. Y yo nada más me quedaba mirándolos. Y les preguntaba, ¿Pasa algo? Les estaba bromeando. Oh, you forgot the candy, Mr. Mark. No, I got a big bag this time. Entonces les decía, no, aquí les traje una bolsa llena. Esos hombres estaban en su derecho de matarme. Cuando tú estás en un lugar así, ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Alguna vez les pagué una extorsión? Just candy or Coca-Cola. Things for their children. Dulce, Coca-Cola, cosas para los niños. Y ellos me trataron como el embajador que soy. Y entonces cuando tú entras en una situación, tú te fijas quién está a cargo, lo respetas y te ganas su respeto. Yo nunca les dije, ah, yo soy importante, a ver, rápido, póngame el sello en mis documentos y déjeme ir. Si ustedes creen que Jesús era así, están equivocados. Él no era así. Entonces, ¿cómo es que logras que estas cosas sucedan en tu vida? Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que yo a ustedes ya les había enseñado respecto a este verso. Cuando tenía la plastilina, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? La palabra de tarse implica ser suave y moldeable, como la plastilina o el barro. ¿Cómo fue que Pastor Saúl logró que sucediera lo que sucedió ayer? ¿Sucedió porque él se la pasó todo el tiempo diciéndole a Dios cuáles eran sus deseos? Todos los días, Dios, hazme a mí y al Dr. Mike Murdoch mejores amigos. Todos los días él decía, Dios, haz que el Dr. Mike Murdoch y yo seamos los mejores amigos. Por favor. Yo voy a hacer que todas las mujeres en la iglesia oren. No. Él se estaba deleitando en el Señor. Todas las cosas que él enfrentó. Perder a su padre. Convertirse en el líder. Todas las decisiones difíciles. Todas las preocupaciones que vienen con manejar una organización. Él no ha permitido que su corazón se endurezca, sino que ha hecho que se mantenga suave. Dios, dale forma a mi corazón. Hazme el líder que necesito ser para esta organización. Y si Dios le decía, estudia esto, él lo estudiaba. Si Dios le decía, habla con estas personas, él hablaba con estas personas. Él nada más estaba siendo obediente. El ser obediente es similar a ser moldeable o a deleitarse en el Señor. Es decir, Dios, lo que tú digas, lo voy a hacer. Algunos de ustedes han hecho esto también. Cosas difíciles les han sucedido. Han sucedido cosas que han roto tu corazón. Hay cosas que te han destruido al punto de que casi no estuvieras aquí. Has estado desesperado. Querías renunciar. Pero no lo hiciste. Aquí estás. En este momento. Sí, de pronto algunas de esas cosas todavía duelen. Yo tengo algo de eso también. Yo tengo algunas de esas cosas que todavía duelen. Pero aún así, aquí estamos. Y nos deleitamos en el Señor. Y decimos, Dios, úsame. Necesitan que ayude en la iglesia. Voy a ayudar a la iglesia. Mi vecino necesita que lo ayude. Voy a ayudarlo. Mi jefe necesita que yo trabaje un poco más duro. Lo voy a hacer. Tú llevas contigo el peso de ese dolor. Todos lo hacemos. Jesús no quiere que nosotros lo carguemos. Dios no quiere que lo carguemos. Pero nada más somos humanos. Y algunas veces lo cargamos. Y venimos a la iglesia. Y somos animados. Y tomamos un poco de ese peso, de ese dolor. Y se lo entregamos a Dios. De pronto apenas un poquito. Tengo que admitir, así soy yo. Yo tengo un montón. Quisiera poder decir, Dios, aquí lo tienes. Pero yo no soy tan inteligente. Nada más le doy un poquito a la vez. Y algunas veces se lo pido de vuelta. Soy humano. Pero aún así, aquí estoy. Y sigo intentándolo. Sigo intentando ser moldeable para Dios. Dejar que sea Él quien me da forma. Dejar que sea Él quien me organice. Para que yo pueda ser más como Él. Y no dice, una vez que soy perfecta, que Él me da mis deseos. Y aquí no dice que una vez que yo sea perfecto, entonces me va a dar los deseos de mi corazón. Él no dice, cuando ya te gradúes. Él dice, se moldeable. Deja que mi mano esté sobre ti. Y esos deseos van a empezar a suceder. Y te vas a sorprender. Entonces, un día, en mi vida, yo estaba trabajando con esta iglesia en Greeley, Colorado. Y yo les estaba ayudando a hacer que su ministerio creciera. Yo estaba de verdad desarrollando el ministerio infantil. Y ellos estaban muy felices con mi habilidad. Un día, ellos me pidieron, ¿Te animarías a empezar una escuela cristiana? Ok. Yo tenía como 27, 28 años. Yo tengo un título en educación. Pero no en administración. Y empezar una escuela, eso estaba muy por encima de mi nivel. Pero si ustedes estuvieron en la reunión de liderazgo, en la nevería, cuando compartí parte de mi historia, Esta era la misma iglesia en la que yo era el único en el salón que podía decir sí. Fue una situación muy similar. Ellos no tenían nadie más a quien hacerle esa pregunta. Y el pastor de esa iglesia tenía una visión muy clara de tener una escuela cristiana. Y él dijo, Marco, yo sé que tú lo puedes hacer. Marco, yo sé que tú lo puedes hacer. Marco, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, yo sé que tú lo puedes hacer? Se siente bien, ¿no? Se siente muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te lo dijo? Desafortunadamente, nuestros jefes no son muy buenos para eso. ¿Sabes? Sí saben. Porque ellos están ocupados. Nadie los ha entrenado. Ellos no saben que lo único que necesitan hacer es venir con nosotros y decir, yo creo en ti, sé que lo puedes hacer. ¡Adelante! Yo siempre me aseguré de trabajar para personas así. Porque ahí es cuando yo puedo ser excelente y explotar en mi potencial. Hago cosas locas que nunca me imaginé que podría hacer. Entonces, empecé la escuela. Yo era el principal, el rector. Yo me las ingenié. Conseguí gente que me ayudara, conseguí expertos que me ayudaran. Durante el primer año tuvimos 100 estudiantes. Teníamos 106 estudiantes. ¡Oh, hombre! Esos son muchos dolores de cabeza. Pero sobrevivimos. Y la escuela sobrevivió, creo que por más de 25 años. Y yo lo empecé. Pero las cosas suceden. Las frustraciones llegan en la vida. Quiero que digan esto conmigo. Dios, gracias por las frustraciones. Algunos de ustedes no lo creen. Dios, gracias por las frustraciones. Porque si no hay frustraciones, entonces nunca cambiamos. Si no hay frustraciones, entonces nunca intentamos algo nuevo, algo diferente. Si no hay frustraciones, entonces no anhelamos lo que viene. Entonces, después de unos cuantos años en esta posición, yo empecé a frustrarme. No me gustaba lo que estaba haciendo, para nada. Empecé una escuela. Soy el principal, el rector. Soy el director del Ministerio Infantil y el Ministerio Juvenil. Soy el pastor de los niños. Y todo va bien. Pero estoy frustrado. Y yo pienso, hay algo muy, muy mal conmigo. De seguro soy estúpido. Porque no soy feliz. Y estoy luchando con esos sentimientos por dentro. Dios, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué me está pasando? Dios, ¿qué es lo que está mal con ellos? Dios, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué está pasando? Eso fue tan frustrante. Me estaba enloqueciendo. Y yo empecé a perder el favor. Cuando tú empiezas a perder el favor, entonces de verdad empiezas a pensar cosas. Algunas veces es bueno perder el favor. Algunas veces necesitas perder algo de favor para ganar un favor mejor o más grande. Entonces un día yo estaba en mi oficina. Y estoy ahí, estoy llorando, hablando con Dios. Y digo, ¿qué voy a hacer? Y entonces él me dijo, escribe en un papel cinco lugares en los que te gustaría trabajar. Entonces, cinco. Y entonces me dijo, ¿cuál es tu trabajo soñado? Una de las cosas que escribí fue trabajar para Willie George. Y para entonces yo había hablado con Willie George apenas una o dos veces después de que sucedió lo de la historia que les conté. Y el Espíritu Santo me dijo, toma el teléfono y llámalo. Antes de que me acobardara, tomé el teléfono. El Espíritu de Dios me estaba hablando, era real. Yo tomé el teléfono y le dije, hey Willie. Habla Mark Lux. Hola Doc, ¿cómo estás? Y le dije, Willie, yo sé que esto es de locos y no quisiera hacer esto por teléfono, pero quiero trabajar para ti. Y él me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Yo no estaba listo para que él me dijera eso. Él me dijo, Doc, ¿qué tan pronto puedes llegar? Él me dijo, ven este fin de semana y hablamos. Y me dijo, pero más te vale que vengas listo, porque quiero que te quedes. ¿Cómo es que eso sucedió? Yo no le estaba mandando notitas de amor. Oh, Willie, tú eres la persona más maravillosa del mundo, espero que te trabaje. Willie, tú eres la persona más maravillosa del mundo, sueño un día trabajar contigo. Aquí te mando una ofrenda. Yo no estaba en contacto con él. Él me dijo, ¿cuándo puedes llegar? Te necesito y te quiero aquí. Así nomás. Pero fue esa frustración y la pérdida de favor. Déjenme decirles, yo estaba ungido. Yo era un pastor de niños grandioso. Yo era un muy buen principal, muy buen rector. Pero yo estaba perdiendo favor en esos trabajos. Y yo podía darme cuenta que iba de bajada. Yo pensé que yo estaba fallando. Yo estaba pensando, bueno, ¿cuáles son todos mis pecados? Y confesándolos. Y ayunando y orando, orando, ayunando. Cualquier cosa. Pero Dios estaba trabajando para decir, Mark, tú eres demasiado grande para este lugar. Necesito lanzarte a un lugar más grande. Para cortarle la historia, entonces resulté trabajando para Willie George. En esa experiencia, yo me convertí en su director internacional para el Ministerio Infantil. Y ese fue el principio de mi trabajo a nivel internacional. Él no tenía ese departamento. Él me dijo, Marco, créalo. ¿Qué tan bueno es eso? Y él me enseñó tantas cosas. Y además de encargarme de sus asuntos internacionales, yo empecé a viajar y a dar conferencias para niños. Y en esa época, él empezó a hacer un programa de televisión que se llamaba El Evangelio Bill Show. El Evangelio de Billy. El show del Evangelio de Billy. El Evangelio de Billy. Sí. No sé. Está todavía en la televisión hoy. Puedes verlo en el satélite cristiano. Y todavía está en la televisión. Lo pueden encontrar en la televisión por satélite. Y entonces, durante muchos años, produjimos estos programas para niños. Yo aprendí cómo escribir para televisión. Aprendí cómo producir un show de televisión. Y yo hice algo de la actuación. Hacíamos de todo. Eso era de locos. Nos tomaba más o menos como una semana producir doce programas. Algo así. Hacíamos como dos programas al día. Y nos quedábamos despiertos medianoche escribiendo en el hotel. Cuatro de nosotros. Y Willie, Kenny, y yo. Y yo. Y Willie, Kenny, Keith y yo. Y nosotros fuimos a una estación de televisión en Indiana. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo. Y hoy todavía pasan esos programas. Cuando yo estaba en África, ellos se enteraron de que yo había ayudado a producir estos programas y entonces me convertí en el superhéroe. Porque entonces me decían, ah, tú conoces este show, tú eres uno de esos muchachos. Y ellos decían, ay, ya cálmense. Mámonos en un trabajo. Un ministerio. Era lo que hacíamos. Pero, ¿cómo es que esas oportunidades suceden? Tú eres moldeable delante de Dios y le dices, Dios, dame forma. Y puede que tú no estés en el ministerio así como yo lo estoy y para cerrar necesito enfatizar este punto. Esa no es la respuesta para todos nosotros. Puede que tú estés haciendo algo más en tu carrera, en tu negocio. Y la dirección de tu vida va hacia allá. Déjame decirte, es honorable y es de Dios. Nada más sé el mejor. Sé el mejor. Pon todo lo que tú eres en eso y sé el mejor. Si tú no estás feliz y estás frustrado, ve al lugar en el que eres suave y moldeable y deja que Dios te deforme. Haz todas las demás cosas, trabaja duro. Confía en Dios. No terminamos con todas estas palabras, pero también está el comprometerse. ¿Saben? Comprometerse es una palabra muy fuerte. Yo voy a comprometer mi vida en esta dirección. Cuando yo era un pastor de niños, yo pensé que yo iba a ser pastor de niños por toda la vida. No había nadie mejor que yo. Y cuando yo era rector, lo mismo. Yo pensé esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Cuando yo estaba trabajando con Willie, lo mismo, la misma actitud. Yo estoy comprometido con esto. Voy a aprender lo que tengo que aprender. Voy a trabajar duro jornadas largas y voy a crecer. Y ya me he saltado muchas partes de mi vida, pero ya llegamos a 1995. Nada más para que sepan. Les estoy contando la historia de mi vida y apenas hemos llegado a 1995. Nada más me salté los 70s. De pronto vamos a regresar y les voy a contar algunas de estas historias. Porque fueron unos años de formación muy buenos para mí. ¿Está preguntando que si nos pasamos de las ocho que si le vamos a pagar horas extras. ¿Cómo es que las cosas suceden? Necesitas estar listo. Les voy a contar una historia real. ¿Saben quién es Kenneth Copeland? Con que son hispanos, ¿no? Ustedes deberían conocer quién es Kenneth Copeland. Él es un maestro de la palabra en los 70s, 80s, 90s. Él todavía enseña. Él enseña respecto a la fe. Él ha viajado por todo el mundo haciendo conferencias a las que les llegan miles de personas. Un maestro de la Biblia excelente. Y le he contado esta historia a Benji en México. Le conté esta historia. Benji, si estás viéndonos a usted, te la estoy recordando. Kenneth Copeland, este gran evangelista. Y su conductor es una persona que arregla carros. Ese es su negocio. Él se llama Jerry Savelle. Y Jerry Savelle en esa época llegó a ser un predicador muy famoso. Pero en el principio, Jerry era un conductor. Él cargaba las maletas, le sostenía su saco, y conducía. Y Kenneth contó esta historia. Jerry's Bible was sitting in the car between them. La Biblia de Jerry siempre estaba en la silla de adelante, entre las dos sillas. y están manejando por la autopista. Pues la vida normal. Y Kenneth toma la Biblia de Jerry. Y le dice, ah, te conseguiste una Biblia nueva. Estaba nuevecita. Pero hay un montón de papeles ahí adentro. Y cuando la abrió, pues por supuesto se abrió en donde estaban los papeles. Y preguntó, ¿y esto qué es? Y lo estaba mirando y pues Jerry estaba apenado. Y decía, no, nada. Nada. No, hermano Copland, son apenas unas notas. Entonces, el hermano Copland las empieza a leer. Y hay un, eso es un sermón. Y hay muchos ahí. Hay varios sermones ahí. Y le preguntó, ¿tú los escribiste? Sí, señor. Y Jerry no estaba enseñando en ninguna parte. No era un maestro de la escuela bíblica. Nada más era un conductor. Y Kenneth dice, wow, son muy buenos. No fue ese día, pero un tiempo después, él dijo, Jerry, pasa aquí adelante, trae tu Biblia, porque él ya estaba listo. Él se había preparado. Y un hombre abrió la puerta, porque él estaba preparado. Si tú te estás preguntando ¿por qué las puertas no se están abriendo? Pregúntate a ti mismo, ¿me estoy preparando? En tu trabajo, si las puertas no se están abriendo, ¿te estás preparando para atravesar esas puertas? ¿Lo estás haciendo? De pronto quiere decir que necesites tomar unas clases o leer unos libros o estudiar por cuenta propia. ¿Tú no tienes que decirle a tu jefe que lo estás haciendo? Dios puede hablar con tu jefe. Tú nada más prepárate. Yo tomé el teléfono y llamé a Willy. Yo no le estaba enviando notas contándole lo maravilloso que soy. Yo no le estaba dando mi hoja de vida o mostrando las cosas que sabía. Yo llamé a Willy y me dijo, sí, Doc, ven. Porque Dios ya había estado hablando con él. Dios tiene el teléfono de todos. Incluido el de tu jefe. Ay, tú no conoces a mi jefe. Te vas a sorprender. Dios habla con tu jefe. Lo que me gusta de la Biblia es que definitivamente es espiritual. Definitivamente hay vida eterna en ella. Pero, de pronto, como algunas otras personas, yo no he estado tan preocupado respecto a la vida eterna. Yo no soy una persona que planea cinco, diez, o veinte años. Mi personalidad y no les estoy diciendo que sean como yo. Entonces, yo no pienso con tanto tiempo de anticipación. Algo que me encanta de la Biblia es que es una palabra para hoy. Que es la palabra para hoy, para mí. No simplemente respecto a la eternidad. Pero la sabiduría que está aquí me ayuda hoy. La vida que está en ella me ayuda hoy. Me libera si soy moldeable si confío si dejo las preocupaciones a un lado y simplemente me comprometo a hacerlo mejor. ¿Qué más puedes hacer? Y entonces, abre tus ojos a todo el gozo. La vida debería ser gozosa. Amén. Yo tengo una de esas caras en las que no se me nota el gozo. ¿Te rígaste a mí? ¿Te rígaste a mí? No. Sí, ¿te rígaste? No. Yo tengo una de esas caras en las que no se me nota el gozo. Y como ustedes son mis amigos, les voy a explicar. Y todos los que no vinieron hoy, no tienen el secreto. Y todos los que no vinieron esta noche se perdieron de este secreto. Durante mi vida he tenido problemas con mi visión. Y ahora en esta etapa de mi vida tengo problemas con mi escucha. Y combinando esas dos cosas junto con la forma de mi cara cuando me quiero enfocar si me estás hablando y yo me quiero enfocar te quiero darme atención voy a hacer esto. Y cuando hago esto te estoy dando todo lo que soy porque estoy intentando ver estoy tratando de escuchar, de concentrarme y mi cara naturalmente hace esto. tengo un amigo con el que trabajé y era una posición de servicio el cliente él era el supervisor. Y cada vez que alguien venía con él respecto a un problema esto es lo que él hacía. Y yo ni siquiera sé si mi cara lo puede hacer. pero él levantaba sus cejas y su cara se abría. Y era muy agradable su expresión su cara se abría. Entonces cuando alguien venía a él con un problema él se abría. Y la gente se derretía. Y nunca se podían enojar con él. Y yo era el opuesto. Ustedes me traían un problema y yo me ponía. Por dentro éramos iguales. Queríamos ayudar. Pero mi cara los asustaba mientras que la cara de él hacía que confiaran. Entonces ese es un pequeño secreto respecto a mí. Si ustedes creen que estoy así como con cara de gruñón la verdad es que estoy muy feliz. Sí, la gente me ha preguntado ¿estás bien? Y yo me pregunto no, sí, sí, estoy bien. Y entonces me dicen pues cuéntaselo a tu cara. Gloria a Dios. Ha sido un honor estar con ustedes hoy. Espero que hayan aprendido hoy. Espero que se sientan retados. espero que su fe haya aumentado al oír de la aplicación de la palabra de Dios a la vida diaria. Entonces ¿quién quieren que sea su mentor? Debes tener a alguien en tu carrera. debes tener a alguien en tu vida social también en tu vida espiritual. Si todavía estás en la escuela necesitas tener a alguien en tu vida de estudio. ¿Quién quieres que sea tu mentor? Tú deberías tener esa lista. De lo contrario nunca va a suceder. Pastor Saúl Junior él es una inspiración para mí. Porque él me dijo hace años respecto a Dr. Mike Murdoch. Él me dijo yo nunca he conocido a este hombre pero él es mi mentor. Pero un día lo voy a conocer. Y para decirles el secreto él me dijo algún día voy a estar en su plataforma enseñando con él. Eso era un secreto pero ahora les puedo contar porque ya sucedió. Pero no fue que simplemente sucediera. Él tenía que tener ese sueño. y él tenía que estar listo tenía que tener sus notas listas. Yo no tenía idea que él podía enseñar ese nivel de profundidad en el que enseñó ayer. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con una oración. Isabel va a recoger las ofrendas. Ok, vamos a orar. Padre, traigo delante de ti a todos mis amigos. Te pido que los bendigas con los planes que ellos tienen en sus vidas. Que sus planes coincidan con los tuyos. y que conforme ellos se deleitan en ti tú hagas que esos deseos sucedan. Es una promesa preciosa. Es una promesa fácil. Gracias por hacerlo tan fácil. Todo lo que tenemos que hacer es ser suaves moldeables delante de ti. Y tú nos das nuestros deseos. Entonces, hoy escogemos y quiero que todos lo digan conmigo. Yo escojo esta noche ser moldeable para Dios. Confiar en Él. Hacer lo bueno y yo veré los deseos de mi corazón. Aleluya en el nombre de Jesús. Amén. Él dice que su traductor predica mejor que él. hay que recibir. Predicas muy bien, Cristi. Preciosa iglesia, ahora vamos a dar los diezmos, las ofrendas. No sé si ya todos tengan sobre. Quien no tenga sobre, por favor, alza la mano para que los sugieres les repartan sobre. Acá de mi mano izquierda, ahí. Listo. gracias. Tómense el tiempo en llenar la información que él sobre pide. Pongan por favor su nombre, dirección, número de teléfono, cantidad. Es muy importante. Ahorita no les voy a pedir que pongan testimonio o que digan testimonio, pero en la parte de atrás, en lo personal, Dios contesta peticiones. Yo he estado poniendo cosas y me he sentido como niña poniendo cosas y créanme que al otro día Dios contesta. Es una cosa que digo, wow, Señor, si me escucha. Sí, si no se escucha. Y sí, él es lo que apuntamos. Entonces, tomes el tiempo y escriba en la parte de atrás lo que desea que Dios haga por usted. Pastor Mark, I don't know if we said this before, but in the back part, we are believing for God to do whatever we desire. So, please write down whatever you want God to do for you and next time maybe you can give us a testimony how soon God did it because he's gonna do it. Okay? So, diviértanse porque yo me emociono cada vez que escribo. Estoy así emocionada. ¿Están listos? Sí, nos ponemos de pie por favor. Es que siento que así sentados como que se me adverben y despertemos, ya tomamos el cafecito, ¿verdad? Sí, muy bien iglesia. Entonces, levante su semilla por favor y vamos a orar creyendo que Dios multiplica, que Dios va a dar una gran cosecha en el nombre de Jesús. Sí, levantamos esta semilla y decimos gracias Dios por darnos la oportunidad de dar porque tú bendices al dador alegre. Ordenamos a esta semilla que él se multiplique y regrese a nuestra vida en forma de cosecha en el área donde más la necesitamos. Dice tu palabra, Señor, dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando. Estamos listos para recibir la cosecha que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahora contento, alegre, pase y dé su semilla en el nombre de Jesús. Sabiendo que vamos a recibir gracias. 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 damos un aplauso al Señor por las semillas por las semillas, las ofrendas. Amén. Iglesia, ¿les parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Let's get on our feet to be dismissed. Aquí les esperamos el martes. Es muy posible que Pastor llegue el martes. Si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere. God willing, Pastor Anna will be here on Tuesday. God willing. Okay, so we are here to support her and we'll let her be where God wants her to be. Vamos a esperar que Pastor Arturo y Pastor Anna regresen cuando Dios quiere que regresen. Mientras vamos a estar aquí escuchando palabra de Dios y apoyando este gran ministerio que está para reventar y está para explotar en todo lo que Dios está haciendo en sus maravillas. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplendirse sus rostros sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel, el Señor, acampia a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envía bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Él te dé el poder para hacer las riquezas y a partir de mañana iglesia veas maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Gracias por su fidelidad. Vayan con Dios. Gracias.